Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de cuantos puntos necesitamos para poder ganar la nueva skin de Cleo y Kim que bueno podremos participar en el día de hoy mediante un pequeño torneo que se llevará a cabo dentro de Fortnite bueno todo esto y más lo estaremos hablando en el día de hoy así que si te quieres enterar de todo esto y más te recomiendo que te quedes hasta este final de este video ya que estaremos hablando acerca de todo esto y bueno para los que no sepan y no entiendan un poquito el contexto a lo que me refiero bueno si nos vamos justamente aquí en la copa Cleo y Kim en competición podemos estar observando que se llevará a cabo un pequeño torneo dentro de Fortnite en el cual todos nosotros podremos tener la oportunidad de participar para ayudarnos lo que vendría siendo pues esta skin de manera gratuita dentro de Fortnite pues bueno en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del puntaje que necesitamos hacer como funcionaría el sistema de puntuación, algunas recomendaciones más y bueno todo esto lo estaremos platicando pero bueno amiguitos recuerden que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite y en apoyo a un creador colocar mi código de creador JacoboYT en la tienda de objetos de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda y como saben me permite a mi seguirles trayendo más contenido todos los días así que muchas gracias a todos los que ya utilizan el código JacoboYT gracias en verdad ayer salió la nueva skin de Mary Jane Watson ya pueden encontrar el vale la pena subido por el canal y bueno todo este rollo también les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada para no perderse de ningún video y siempre estar pendiente de las noticias de Fortnite pero bueno amiguitos conozcamos que primero que todo tenemos que saber como funcionaría el sistema de puntuación de este torneo como sabemos este torneo se estará llevando a cabo en dúo así que si no tienes con quien jugar y te quedan un par de horas nada más para poder participar comenta tu ID aquí abajo en los comentarios y pregunta a ver si alguien quiere ser tu dúo para que no te quedes con la oportunidad de no poder participar y llevarte este skin ya que yo sé que todos ustedes son bastante tryhards así que bueno ustedes simplemente métanse a los comentarios y busquen algún dúo pongan el partido de alguien busco dúo este es mi ID y bueno ahí posiblemente encuentres a un dúo bueno ya una vez que tengas tu dúo tenemos que saber que los mejores equipos del evento conseguiremos la skin o el traje justamente de Klu e Kim que bueno pues simplemente ya se los había mostrado yo anteriormente por el canal bueno ahí ahora si tendremos que hablar acerca de como funcionaría el sistema de puntuación el sistema de puntuación en esta ocasión estaría yendo desde la cada eliminación porque la eliminación que nosotros estemos haciendo nos estarían entregando nada más y nada menos que un punto bueno si quedamos entre el 24 y el 25 del primer puesto bueno nos entregarían un punto y de ahí sucesivamente hasta llegar al segundo puesto que serían 22 puntos si es que hemos recogido todos los lugares o todos los puestos esto quiere decir que por ejemplo aquí serían 4 personas vivas o 2 equipos que estén vivos en la final y bueno si ganas la partida te estarías llevando 25 puntos aquí serían entre 48 a 50 personas vivas casi casi la mitad del lobby que te esté entrando para que te estén entregando este puntaje bueno primero que todo te recomiendo para que puedas estar participando en todo esto bueno y puedas llevarte la mayor cantidad de puntos te recomiendo que estés campeando así es campea yo creo que es un consejo que los mejores que te puedo dar la primera partida vete a conseguir la mayor puntuación posible a que me refiero con todo esto vete por la mayor cantidad de kills ya que bueno las kills nos dan una eliminación bueno la primera partida te puedes ir a hacer unas 5 o 6 kills y bueno agarrar mínimo hasta el décimo puesto para que bueno ya lleves ahí bueno garantizado 17 puntos casi los 20 puntos le podríamos decir y para hacer la primera partida estaríamos perfectamente bien y ya las demás partidas vetelas campeando si puedes hacer 1, 2, 3 eliminaciones pero ya que todas tus eliminaciones sean al final del endgame y bueno ya estés recogiendo todos los puntos en cada partida de todos los puestos para tener mayor probabilidad de ganarte esta skin una vez conocido ya el sistema de puntuación tenemos que saber que los premios y recompensas bueno con tan solo que hagamos 8 puntos nos llevaremos la pantalla de carga de vuelo de Numbula que es una pantalla de carga bastante chula y bueno aquí tenemos que conocer que para llevarnos la skin en su mochilita tenemos que conocer que tenemos un sistema en el cual pues bueno Fortnite en cada región va a estar entregando de diferente manera pues bueno la skin aquí tendrían los sistemas de puntuación los cuales tenemos que quedar como los mejores equipos bueno en esta ocasión en Europa tenemos que quedar en el top 1800 para llevarnos justamente esta skin en costa de este tenemos que quedar en el top 1300 para llevarnos esta skin en costa oeste tenemos que quedar en el top 500 de los mejores equipos para llevarnos la skin y la mochila en Brasil del top 750 para llevarnos esta skin en Oceania del top 200 para llevarnos la skin en Asia del top 250 para llevarnos la skin y en Oriente Medio en el top 200 de igual manera para llevarnos esta skin como les digo ya aquí va a ir dependiendo obviamente de cada región yo como soy costa de este me sale 1300 y bueno justamente aquí una vez que ya esté comenzando el torneo miren creo que ya va a comenzar o ya comenzó en Oriente Medio déjenme meto aquí esto es Oceania ahí bueno aquí ya comenzó aquí está terminado les va a salir marcador de la sesión y bueno ustedes justamente tienen que meterse de esta forma podemos observar que aquí ellos jugaron 8 partidas y bueno ganaron 3 partidas su media de eliminaciones fue de 12,5 y su media de clasificación fue de 7,4 así que bueno por cada partida se llevaban entre 7 puntos o casi 8 puntos por partida y su media de puntos era de 30 por partida así que miren por eso quedaron en top 1 pero bueno creo que todo el mundo nosotros no conseguimos el top 1 sino que conseguiríamos pues obviamente hacer unos puntajes un poquito bajos pero miren por ejemplo aquí tenemos justamente a estas personitas que en el top 300 jugaron 10 partidas con tan solo ganaron 1 se estaban haciendo de 2 a 3 eliminaciones por partida y su media de clasificación era campear casi casi se estaban llevando todos los puntos por estar bueno simplemente campeando y su media de puntos por partida eran de 12 a 13 puntos por partida así que bueno con tan solo que vayas haciendo 12 a 13 puntos por partida irás garantizando una buena pues obviamente partida y bueno más aparte los de las kills y todo ese rollo pues yo creo que te va a ir super mega bien como ven aquí es el top 300 simplemente hicieron 127 y entonces ahora si ¿cuántos puntos necesitamos para ganar la skin? viendo el sistema de puntuación que estamos llevando entre Oceanía y entre lo que vendría siendo las siguientes regiones donde estaba Oriente Medio que sería este que está ahorita disponible bueno pues simplemente podemos estar observando que si es un torneo un poco pesado pero va a estar cerrando entre los 160 180 puntos por cada región mínimo tenemos que estar haciendo 160 y para garantizar la skin tendremos que estar haciendo 180 para estarla garantizando ya que bueno al parecer mucha gente va a estar participando y aparte como es en duo pues obviamente va a haber más tipo de competición que en solitario así que bueno con tan solo que hagas 160 a 180 puntos garantizarás la skin pero bueno Jacobo yo estuve a punto de hacer ese puntaje lo único que tienes que hacer es buscarte aquí y bueno aquí justamente cuando estés viendo el puntaje de la gente te tiene que salir que está en el top 1% en la parte de aquí abajito justamente aquí en donde yo tengo suscríbete para participar en un sorteo simplemente ahí tenemos que estar teniendo lo que vendría siendo el top 1% mientras te parezca que siempre estás en el top 1% te estarás llevando la skin de esta forma estarías garantizándola y bueno simplemente sería todo díganme ustedes que les parece ya van a participar están nerviosos yo la verdad es que lo voy a estar jugando en mi canal de Twitch por si te quieres pasar te espero por allá en mi canal de Twitch y bueno simplemente sería esto nos vemos en la próxima díganme ustedes que les parece ya saben que se pueden suscribir al canal con la campanita activada para no perderse de nada y siempre estar al pendiente y recuerden que se pueden venir a la tienda de objetos en apoyo a un creador código Jacobo Y muchas gracias por el apoyo suerte en esta copa y esperemos que muchos de ustedes se lleven esta skin y